Bueno, arrancamos a la televisión en vivo, me están nuestros invitados del día de hoy. Buenas tardes chicos, una vez más bienvenidos. Bienvenidos a la otra vuelta, Red Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos nuevamente en este año. Exacto. Hace tres años que venimos haciendo entrevistas, le va de lujo, así que es como el programa de Mirta, le va de lujo. Sí, trae suerte, trae suerte, trae suerte. ¿Cómo están, Emilie? Acá andamos a las corridas, con todo, pero perfectamente bien. A full, a full, a full. Emocionados, emocionados y con muchas ganas de que ya sea la full. Exacto. Fer. Todo bien, la verdad, estamos ahora más que nunca moviéndonos. La verdad que está muy bueno porque es algo que cada vez crece más y con las pilas que hay y la gente, el entusiasmo de la gente, suma un montón y está bueno para, nos da más energía, digamos, para ponerle más ganas a esto y para que se haga más copado. Cuéntenos con qué se van a encontrar este domingo, ¿ves? Este domingo, efectivamente, domingo 8 de julio, en el Polideportivo del Colegio Roque González, entrada por La Rioja en 1929. ¿Cambiamos de lugar este año? Sí, los dos años anteriores hicimos en el comedor de la UNAM y, bueno, este año, por cuestiones de que se amplió la cantidad de asistentes, claro, nos vimos motivados a cambiar la ubicación y esto está bueno porque es más céntrico y a la vez más grande, hay más espacio. Y la idea es justamente ir ampliándolo en ese sentido y la verdad que con lo del Roque sumamos bastante con eso. Cuéntenle a la gente que por ahí no sabe, que se engancha recién, ¿qué es Fuyunanagatsu? Bueno, Fuyunanagatsu, para empezar el nombre, significa invierno de julio. Es un evento de anime, manga, cultura japonesa, destinado para toda la familia, que se realiza una vez al año en estas épocas de vacaciones, para que tantos chicos, adultos, universitarios puedan asistir aprovechando este tiempo de receso. ¿Y con qué se puede encontrar la persona que va, el padre que va y lleva a sus hijos? Digamos, ¿con qué se puede encontrar dentro de este evento? Se puede encontrar con concurso de karaoke, concurso de cosplay, concurso de dibujo, concurso de K-pop, de bailar temas de K-pop, torneos de videojuegos, free play, cantina, trivias durante toda la jornada, sorteos durante toda la jornada y buena compañía, más que nada. Esto es, ustedes son un grupo de amigos, digamos, que son muy fan, por decirlo de alguna manera, de la cultura japonesa, y se les dio por organizar esto ya hace tres años, digamos, y hoy me estaban diciendo que ya no le quedan entradas anticipadas. ¿Cómo toman ustedes, cómo perciben esto, digamos, de cómo recibe la gente, digamos, lo bien que recibe la gente esto? Si ustedes esperaban en algún momento que esta locura los acompañe un montón de gente, que el año pasado hubo casi mil personas, digamos. Sí, la verdad fue una re sorpresa. Nosotros originalmente, la idea de hacer el evento fue porque a nosotros nos surgió de que más que nada nuestro grupo se conformó yendo a estos eventos, y dijimos, estaría bueno hacer algo distinto, algo con una búsqueda un poco más por ahí, qué sé yo, más identificable a través, por ejemplo, con la mascota, con ese tipo de cosas, ir más por algo que no sea simplemente como lo que es feria y algunos sorteos, y como que se termine ahí, sino incluir más, meter más cuestiones por ahí de la cultura de internet que hay, por ejemplo, con los videojuegos, volverlo más Comic Con, esa onda, la idea, ¿no? Desde un principio. Y la verdad que la respuesta de la gente fue totalmente inesperada, o sea, mucho más de lo que nosotros creíamos, y acá estamos, digamos, en la tercera edición, y te digo, es algo realmente muy bueno, y que suma, digamos, en ese sentido. ¿Los invitados para este año, cuáles son? ¿Hay algunos ya confirmados o están ahí? No se pueden decir. Tenemos a cuatro invitados de este año, desde Uruguay nos visita por primera vez en Posadas Misiones, Manu Baudelaire, un cosplayer excepcional, muy bueno en lo que hace, desde Buenos Aires nos visita Neferet Cosplay, también cosplayer ella, desde Buenos Aires, nuestros dos ilustradores también que nos visitan son Brunancio y Blinca, que todos nuestros invitados, cabe destacar, van a estar dando talleres el viernes y el sábado. ¿Los talleres cómo se anotan? ¿Cómo es el tema para hacer los talleres? Los talleres pueden enviar un email a shirokuroposadas, arroba gmail.com, con el asunto Blinca en posadas, Manu en posadas, Brunancio en posadas, o Neferet en posadas, dependiendo del taller al que quieran asistir. Van a ser el viernes, es el taller de Blinca de 16 a 18, ella va a estar dando un taller de dibujo paso a paso. De 18 a 20 va a estar Manu dando un taller de teñido de telas para cosplay, y el sábado va a estar arrancando la jornada con Neferet de 16 a 18, dando un taller de caracterización y make-up, y para finalizar tenemos de 18 a 21 el taller de Brunancio. Perfecto. ¿De qué se trata para la gente que no sabe el cosplay? Bueno, el cosplay es básicamente la caracterización de un personaje de ficción, que involucra disfraz, es decir, un traje, pelucas, maquillaje, lente de contacto, accesorios, y muchas técnicas creativas que se pueden llevar a cabo día a día con el cosplay. O sea, vas aprendiendo sobre la marcha, lo que podés hacer y de lo que sos capaz también. ¿Es como, por ejemplo, disfrazarte de qué? ¿Prepararte...? Un Pikachu. Un Pikachu. Claro, la diferencia esencial que tiene el tema del cosplay con el disfraz común, digamos, lo que uno se disfrazaría para Halloween, por así decirlo, es que tiende más a la cultura freaky geek, que tiene que ver con la cultura japonesa o los videojuegos, el anime, ¿no? Siempre tiende más hacia ese lado. O sea, se entiende que por ahí no... Y que entran mucho en el personaje, que realmente, si te basás de Pikachu, tenés que hacer Pikachu todo el día. Claro, tenés que entrar en el personaje. Y viene por ahí, ¿no? Sí, tiene mucho que ver con eso y con la investigación del personaje. Es por ahí la diferencia que existe, por ejemplo, si yo me voy a la fiesta de disfraces de posada y me voy de, qué sé yo, de pescador o una chica se va de enfermera o lo que sea, es como carácteres más genéricos y el cosplay lo que va a lo específico, ¿no? Va a un personaje en particular y adquiere todas sus características, ¿no? Sierve como una forma de personificarse dentro del personaje que uno tanto ama, ¿no? Perfecto. El año pasado también estaba lo del karaoke. ¿Cómo funcionó lo del karaoke en el evento el año pasado? Bien, bien. ¿Se prende la gente? Sí, al año pasado más que nada vimos que se prendieron al concurso de K-pop. Lo venían pidiendo muchísimo. Es una subcultura que está creciendo un montón acá en Posadas. Y lo pidieron y bueno, nosotros dijimos, bueno, si tanto les gusta debe ser por algo. Entonces... ¿Qué es el K-pop? El K-pop es el pop coreano. El pop coreano que está arrasando muchísimo en la actualidad. BTS es un grupo que está marcando muchísima tendencia en todo el mundo, con su música, con sus bailes. Y Posadas no se queda atrás en esto. También lo adoptan los jóvenes de acá, tienen sus reuniones, hacen los aniversarios de la banda, hacen los aniversarios de su grupo. Y se prenden muchísimo con el tema del concurso de K-pop en los eventos. Básicamente el K-pop es como el fanatismo por estas boy bands de Corea, sería, ¿no? Y es re loco porque a mucha gente le parece como algo totalmente nuevo que no entienden y hay muchísimo seguimiento, tanto acá como en Buenos Aires, ni hablar, ¿no? Para ustedes, chicos, ¿de dónde esta cultura, cómo se despierta aquí en la provincia o en el país, que está desparramado por todos lados? ¿Quién lo... ¿de dónde lo adaptan? Bueno, yo creo... Bueno, originalmente nosotros, digamos, todo lo que tenga que ver con la cultura otaku-geek, la sacamos de la televisión, digamos, Magic Kids fue uno de los disparadores, digamos, en lo que refiere a la televisión. ¡Qué, Dragon Ball Z! ¡Failor Moon! ¡Failor Moon! ¡Mikami! Tal cual. ¿Cuál era este otro canal que siempre pasaba, que era puro anime? Fox Kids también pasaba. Bueno, sí. ¡Locomotion! 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 Ellos fueron los iniciadores, digamos, de todo el fanatismo acá en Argentina, ¿no? Y bueno, ni hablar cuando ya todos empezamos a tener internet y acceso, digamos, a eso, es algo que se globalizó, ¿no? Más que nada, la cultura japonesa en su común denominador, digamos, y en lo que tiene que ver a los dibujitos, al anime, a los videojuegos y demás, fue como que fue una ola que arrasó, ¿no? Me quedó picando lo del karaoke. ¿Qué cantan los chicos en el karaoke? O los que participan. Más que nada... Algo en coreano me muero, porque debe ser re complicado. Sí, sí, sí. En japonés también. La mayoría de lo que hay en el karaoke es intros y endings de anime. Básicamente es eso. Ah, canciones de anime. Por ejemplo, yo puedo ir y cantar la canción de Dragon Ball Z. Tranquilamente. ¿Pero en español? Sí, en español. En español. Ah, puedo hacerlo en español. Nosotros tenemos un programa que se llama Ultrastar que puntúa automáticamente cuando vas cantando y hay una página donde vos descargas estas canciones. Hay veces que encontrás las canciones en mi idioma original latino y otras veces que, bueno, vas a tener que moldarte a que esté en japonés nomás. Ah, ya tienen una plataforma, digamos, que es la que te puntúa de acuerdo a cómo vas cantando. Claro, totalmente. Tal cual. Bueno, sí, digamos, tenés dos opciones. Una, tener un jurado que determina a partir de lo que considere, ¿no? De si cantó bien o no. Y la otra es tener como el jurado que sea la computadora, ¿no? Que eso es lo que te permite el software en este sentido. Que para nosotros es como un juez más imparcial, ¿no? Y está bueno. Claro, es un poco. No es un... Dejárselo ahí, digamos, a la tecnología, que siempre es más exacta también, por decirlo de alguna manera. Claro, tal cual. Y lo que, bueno, lo que decíamos, que el karaoke sí se refiere a... En nuestro contexto, más a por ahí a canciones que refieren a los opening y ending de los anime, a ese tipo de cosas, pero también nosotros damos como cierto abanico amplio. No es que solo nos vamos a limitar a canciones en japonés. La idea es que no se asusten con eso. Hay canciones en español, inclusive, bueno, hay opening que están en español. Sí. Digo para por ahí los que solo hablan español, lo que por ahí no van a saber cantar. Están muy familiarizados. O no se animan. Es decir, no van a decir, digamos, no es lo mío. Es un idioma re complicado, digamos. Claro. Todo lo que sea la cultura oriental, digamos, es bastante complicado. A diferencia con lo nuestro, ¿no? Tengo para decirle también que me he vuelto muy fan de Aida de Dios, ¿sí? La sigo en... Que ahora viene otra vez. Exacto. Viene, no viene como cosplay, sino que viene a ser parte del staff. Sí, sí. Sí, estamos muy contentos que venga de vuelta porque se formó, formó parte de nuestra familia del evento y la queremos muchísimo. Así que estamos súper contentos de que venga este año, va a conducir el evento conmigo. Así que vamos a estar ahí haciendo trivias, poniendo lo mejor de nosotras en el escenario para que todo el mundo la pase genial. Bueno, eso también, ¿no? Eso es lo que para nosotros sumo un montón, que además de todo lo que generamos o lo que se genera en nuestro ámbito en el evento, hacemos muy buenos amigos con gente que también es influencer, que conoce del tema. Claro. Y nosotros aprendemos más del asunto. Nos pasó en el primer año con Ale, Niñamo, después con, bueno, con Aida y demás. Con Aida, con Tian, con Javier. Con Javier, que es el imitador de Wolverine en Argentina, que el tipo recorrió el mundo, básicamente, aprendimos un montón de todos ellos y a la vez también generamos lazo de amistad, que eso está bueno porque en todo sentido nos ayuda, inclusive, bueno, Aida viene ahora, así que eso está bueno. Hay concursos de dibujo, hay muchos, hay muchos concursos de todo. ¿La edad promedio para participar o no hay nada? Por ejemplo, para el concurso de cosplay tenemos a partir de los 12 años o 13 años en adelante. Sí. Y para los que están antes de esa edad está la convocatoria Little Cosplay, que es solo un desfile donde los chicos pueden subir al escenario y hacer lo que gusten y se llevan premios y reciben su diploma de que estuvieron en esa convocatoria. No hay jurados en este concurso porque nosotros no queremos incentivar la competencia entre los niños, queremos que suban y que disfruten y que se lleven premios. Y que la pasen bien. Que la pasen bien y se lleven un lindo recuerdo de eso. Y nos gusta mucho ver cómo la familia los apoya en esto y están con ellos y van, los acompañan, están contentos, los filman, son partícipes de esa alegría que tienen los niños al momento de subir al escenario. Y después para los otros concursos no hay un límite de edad que rija. Si tenés 12 años y querés cantar en el karaoke, bienvenido sea. Si tenés 50 años y querés cantar, no hay problema. Totalmente, totalmente. Bienvenido al que quieras. Bueno, sí, eso es una de las grandes variantes que nosotros tenemos, que es el ámbito del target de que apuntamos porque vienen de todo, desde chicos hasta grandes, porque es como, digamos, este tipo de fanatismos, digamos, son para todas las edades, la verdad. Y eso también a nosotros nos parece algo re enriquecedor, digamos, que no es algo que se limite solamente a una franja de táctil. A los jóvenes nomás, sino que tenemos las familias, abuelos que vienen con los chicos, las mamás, los papás, tíos. Entonces, te sorprende porque es muy lindo, muy lindo ver cómo participan todos en familia. Cómo acompañan, exacto. Que se tomen media hora, dos horas de su domingo y acompañen a los chicos o también que las personas vayan. Y que el hecho de que sean grandes o sean adultos no los limite a hacer las cosas que les gustan. Perfecto. Chicos, tenemos una pequeña pausa ahora en un ratito. Se viene un sorteo de entrada. ¿Cómo vas? ¿Ya saben más o menos cómo vamos a sortear las entradas o no? Sí, yo ya tengo la consigna. Ah, pues consigna, bien, buenísimo. Consigna y ya, digamos, podemos largar, si querés. Largamos la consigna y después de la pausa hablamos un ratito más y ahí hacemos sorteo, ¿te parece? ¿Cuál es la consigna? La consigna es, yo subí una imagen ahora al Instagram Shirokuro Posadas, que es el Instagram oficial. Sí. Y el primero que comente el nombre de la mascota se gana una entrada. Más complicado. Ángel, ¿vos sabés el nombre de la mascota? No. Así que desde ahora, bueno, el primero de la mascota se gana una entrada. Así que a comentar el nombre de la mascota el que sepa que escribe rápido el primero. Claro, sí, ahora ya. ¿Se lleva una entrada? Una entrada. O sea, los dos primeros que comentan. No, la primera persona que comenta se lleva una. ¿Una? Sí, sí, sí. No, soltán, no se da. Bobby, Bobby. Y ahora vamos a ver otro. Otro, otra consigna para la otra entrada. Sí, sí. Tenemos una pausa y ya continuamos con más de la otra vuelta. Están nuestros amigos de Fujinanagatsu. Siempre se me complica el nombre. Fujinanagatsu. Fujinanagatsu. Están nuestros amigos de Fujinanagatsu. Están nuestros amigos de Fujinanagatsu.